Hola, ¿cómo están ustedes? Saludándoles de nuevo, platicando con todos mis amigos que tienen más de 40, 50, 60, 70, 80, 90 y hasta aquellos que tienen 100. Qué gusto haber llevado hasta aquí nuestra vida, gozarla. Claro, por supuesto que a todos nos ha ido como en feria en un montón de cosas, pero ¿saben qué? Hay que levantarse. Ahora sí que, como decía mi abuela, el hambre la tira, pero el orgullo la levanta. Entonces aquí lo que nos levanta es nuestras ganas de seguir haciendo las cosas. Hoy les traigo una serie de cosas interesantes que mandó don Guillermo García, que es un doctor, que son sugerencias para aquellos que le digo que estamos en estas edades. Dice, hay que fijarnos en muchas cosas. Claro, la salud ante todo y siempre hay que verificar cinco cosas. La primera es la presión arterial, porque si no, de pronto ahí anda con que se marea o que se le cae, que me sube, que me baja, como aquello de la bolita, que se me sube y me baja. Bueno, esa es la pregunta. La segunda, la glucosa también, porque esa es otra lata cuando no anda uno que se le subió la glucosa, que se le bajó, que se desmaya, que si le pasan estas cosas, hay que checarlo siempre. Los triglicéridos, o sea, no le meta tanto a la grasa, como quien dice. Y por supuesto, el colesterol, como aquella canción de Fito Olivares, que hay que me sube el colesterol, mamacita. Bueno, hay que cuidar todo eso. Y por último, hay que vigilar el peso. Ni se ponga muy flaca, ni se ponga muy gorda, mi amiga, porque si no, nos va a ir como en feria. Pero, por ejemplo, dicen que tenemos que hacer cosas interesantes, como son tres cosas esenciales para tener. Uno, amigos. Como les decía yo, a estas alturas del partido estás echando enemigos. Pues no, ya no tiene ni caso. Si le eche pleito, si le hace una grosería, si le hace un berrinche, ¿sabe qué? Tiene dos trabajos. Enojarse y desenojarse. Mándela por un tubo hasta donde se pueda. Y por otro lado, no piense mal. Hay que tener pensamientos positivos. Le dan lo mismo, ¿no? Si empieza uno a pensar, ay, me va a dar esto, me va a dar otro. ¿Por qué tiene uno insomnio? Luego dice, el insomnio es aquella parte de la noche en que me la paso pensando en dejadas. Entonces, mejor más vale que no piense, tenga sentimientos positivos. Y otra cosa que me está costando un trabajo espantoso hacerlo es tener una casa limpia, ordenada y acogedora. Ah, porque qué tal tiramos todo y acumulamos y juntamos y no, mira, no tires esto porque fue cuando se le cayó por primera vez el diente al nieto y mejor tira aquello porque resulta que fue cuando me lo regaló mi comadre, cuando la primera vez que me peleé con mi mujer y me lo trajo de regalo. Pero, ¿cómo no? No, este digo, más vale que guardemos cosas que solamente nos interesan. Sé que es muy difícil de pronto decir las cosas que a nosotros nos interesan a los demás, a los demás les vale absolutamente un sorbete. Entonces, guarde aquello que sí le sirve y lo demás tírelo, regálelo, véndalo, quémalo, haga lo que se le ocurra, pero sí es importante. Y hay tres cosas de las que nunca debemos de hablar. Esto es muy fácil. Uno, tu edad. Primero, ¿a quién le importa cuántos años tienes? Segundo, ya no tenemos esos años. Ya los vivimos, pero la gente es muy metiche. Oye, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos cumples? Eso no le importa a nadie. Además, si yo le digo ahorita, tengo 98 años, que es la edad que tengo, me va a decir, ay, te cuento. Si le digo tengo 68, me va a decir, ay, míralo, se está quitando la edad. O si digo tengo 79, este va a decir, no es cierto. Nadie le va a creer, siempre van a hacer cuentos. Si es que no hablen de su edad tampoco, esto va a estar muy difícil para ti, comadre. No hables de tu pasado. Tu pasado ya fue. Lo que ya fue, pues ya dejó de ser. Ya, ya se acabó. Y aquel con que andabas, que te encantaba y que, pues, ya se acabó la cosa y que todavía a ti se te antoja, bueno, pues es tu problema. Pero ya es tu pasado. Pásale la hoja y como dicen ahora los millennials aquellos, next, a lo que sigue, vámonos, no le hagas caso a ese punto de vista. Y otra cosa. Por favor, por favor, por favor, por favor, esto es lo que más nos rompe, ya sabe usted qué. Ay, hijo, las quejas. Y te pregunto, te quejas por todo. Ay, deja tanto ya los dolores, porque esos, pues, ya los trae uno de naturaleza. Y bueno, a lo mejor lo quiere compartir. Y dije, ¿cómo estás? Pues hoy me levanté y me duele la pantorrilla. Hoy me duele la rabadilla. Y hoy me duele la rodilla. Bueno, pues lo que quiera, entonces, bueno, diga todo eso. Sí, lo puede decir y ya, adelante. Pero no empecé a quejarse de que, ay, es que me falta esto. No tengo el otro. Ay, qué lata, fíjate ya. Ay, mi hijita, ¿ya viste a tu papá? Ya se volvió a dormir la siesta en lugar de ponerse a lavar los trastes. Entonces, déjenlo en paz, señora. Y que si se puso a ver el fútbol, no se esté quejando. Déjenlo en paz. Y usted, señor, no empiece a fastidiar de que, mira nomás qué chacludantas, mira qué gordo te ves. No te arreglas. Si tú no me apapaches a mí, me voy a ir a buscar una que me apapache. Señora, también arréglese, señor, arréglese. Imagínese lo horrible que se ve usted, señor. Échele una miradita al espejo. A lo que esté viendo el fútbol, póngase un espejo enfrente. Y va a ver qué horrible se ve cuando anda medio jalado con tanta chela, o a lo mejor todavía fumando, con la panza salida y se ve esto horrible. ¿A poco cree que así le va a gustar a su mujer? Y ya no diga a su mujer, a las demás también. Y usted, señora, imagínese con esos tubos y las chanclas de que, ay, mi hija, tengo mucha, es mucho trabajo para mí. Y nada, a darle. Si le parece que es mucho trabajo lo que tiene que hacer porque tiene que ir a trabajar, cuidar niños, cuidar nietos, este, no lo haga y ya. Pero anda arreglada. Lo que es importante es verse uno al espejo y decir, mira, todavía caliento planchas. Así es que, ay, esa es la actitud que tenemos que temer. Y esto le recuerdo a don Jorge Martínez. Don Jorge, gracias por escribirme. Le recuerdo mi correo, sheriffadorcon.gmail.com. Se le fue su esposa. Horrible. Se le fue con otro. Horrible. Ya pasó. O sea, ya no gana usted nada. Ya se fue. A menos que usted quiera ir y entonces hacer todo el escándalo y recuperarle, decirle, ya es algo que ya pasó. Las relaciones duran lo que duran. Así es que, mire, usted se va a amargar pensando, ahora, ¿qué hizo usted? ¿Qué hizo ella? O sea, por algo se fueron los dos. Pero lo que es importante es que usted diga, borrón y cuenta nueva. Y como le dije, ya no hable de su pasado. Ahora vamos con el presente. Matrimonio y mortaja del cielo baja. Si le va a tocar estar con otra señora o con un señor o quien sea, usted se abraza, me da lo mismo, le va a llegar. Pero le va a llegar solamente si usted tiene una actitud positiva. O sea, no se azote. Ya pasó. Entiendo que duela. Si quiere, póngase una borrachera. Si quiere, vaya a un partido de fútbol y grite en contra del equipo que más odia. Haga algo que se desahogue. Pero ya, eso ya pasó. Ya se fue. Déjela que ya viva su vida. Pero lo importante es que usted viva su nueva vida. Muchas gracias. Si les gustó, denle like, toquen la campanita, hagan lo que quieran con el canal, compártanlo con sus amigos. Pero sobre todo, si tienen algún comentario que hacerme, quieren que toque algún tono, un tema, perdón. Sheriff Alarcón, S-H-E-R-I-F-A, aquí lo van a ver, arroba gmail.com. Amigos, los saluda y que pasen ustedes una tarde, una noche, una mañana maravillosa. La vida es para vivirla, aunque no lo crea. Si no se llama muerte, ¿verdad? La muerte es para morir. La vida es para vivirla y sáquele jugo mientras se pueda. El problema es arrepentirse de lo que pudo haber sido y no fue, o de lo que pudo haber hecho y no hizo. Así es que, lléguenle, aliéntese y hágalo. Hasta pronto.